Tomamos A. El enemigo ha tomado Charlie. A, otro lado. Tomamos Charlie. Blanco batido. Blanco batido. Tomamos Bravo. B, controlado. Paquete de ayuda a la espera de órdenes. Perdemos A. Tomamos C. Amenaza neutralizada. Ataque relámpago esperando coordenadas. Tres de ruta. Enemigo aniquilado. UAV aliado en camino. Battery solicita un paquete de ayuda. Autoricen ataque relámpago en mi posición. Se acerca un UAV de respuesta. B, T, X, D. El enemigo aniquilado. Tomamos C. Amenaza eliminada. Ubicaciones aseguradas. Mantengan la posición. Perdemos Alfa. El enemigo tiene efecto. Erradicados. Atención. Se aproxima un UAV hostil. Perdemos Bravo. Granada. Un UAV en camino. Se aproxima un motor. Blanco abatido. Enemigo aniquilado. Tomamos Charly. Ubicaciones aseguradas. Mantenga su posición actual. Perdemos Alfa. El enemigo ha tomado Alfa. Se acerca un UAV de respuesta aliado. UAV en camino. Tomamos Alfa. Observadora eliminada. Un francotirador. Erradicado. Blanco abatido. Abatido. Resultado óptimo. Perdemos Bravo. Nomad muerto. Todavía no han ganado. Sigan como hasta ahora. Se aproxima una ramada. Así se hacen las cosas. Prepárense para la siguiente ronda. Granada. Descanso. Aseguren el objetivo. Una finalista. Alcance marcado. Tomamos Charly. Charly controlado. El enemigo ha tomado Alfa. Un francotirador. Tomamos B. Amin. Bravo. Asegurado. Bátería autoriza despliegue de espectro. Perdemos B. Baja con espectro Con defensivo exterminado Los sensores están captando el objetivo ¡Vamos! 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 Atención, UAV de respuesta enemigo en línea ¡Blanco eliminado! ¡Vamos! ¡Atención, Alpha! ¡Uvicaciones aseguradas! ¡Pastenga en su posición actual! ¡Perdemos Alpha! ¡Hemos perdido A! ¡Se acerca un UAV de respuesta aliado! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!